Que bien se ve Solo la miré, me gustó, me pegué, le invité, bailemos La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan de hace tiempo Solo la miré, me gustó, me pegué, le invité, bailemos La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan de hace tiempo Caimán, Ramón del Morcán Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Corrí que a la vida está llena de vida Tú subes la dos manos, dale pa' arriba Cállate a la suerte, ok, no también, sin miedo Muévete, muévete, muévete Solo la miré, me gustó, me pegué, le invité, bailemos La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan de hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité, bailemos La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan de hace tiempo La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan de hace tiempo I knew you were lucky when I check it to the club La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan de hace tiempo Que no se bailan de hace tiempo Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité, bailemos La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan de hace tiempo ¡Vaya, venga! ¡Vaya, venga! ¡Vaya, venga! Mar con araújo El volcán Muévete, muévete, eh, eh, eh Al ritmo de tus caderas Y yo daría lo que fuera Atrévete Bailemos otra vez Muévete, muévete, eh, eh, eh Y es que tu figura me tiene loco Bailemos ahora Que se nos pasan las horas Muévete, muévete, eh, eh, eh Yo solo la miré Y luego la invité Y bailando pegadito yo Yo me enamoré Muévete, muévete, eh, eh Muévete Abrázame Movimientos salvajes Que tienen el mundo al revés Es un mami Sube, eh, eh Salsa Caimán Manda la vida Yo solo la miré Me gustó, me pegué Y la invité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan de hace tiempo Que bien se ve Le trae loco su figura Ese trajecito corto le queda bien Combinado con su listo en color café Que bien se ve Le trae loco su figura Y la noche está para un reggaeton lento De esos que no se ve Y la noche está para un reggaeton lento Y la noche está para un reggaeton lento